La pregunta es del señor Abauns. En el caso de Euskal Herria, del País Vasco, hablar de cooperación transfronteriza es hablar, además, de país, pero queda trabajo por hacer para superar las barreras y las diferencias. Y la cooperación transfronteriza, en mi opinión, debería ser parte más activa de ese esfuerzo, ser más operativa y depender menos del filtro de los Estados, algo que usted ha sugerido. Además, al igual que en Irlanda, como ya se ha mencionado, también en mi país los programas transfronterizos europeos pueden y deben jugar un rol importante a favor de la estabilidad, de la paz y de la resolución del conflicto. Usted lo ha reconocido aquí hace unos minutos, ha reconocido ese rol. Y, además, de Irlanda ha mencionado Chipre. Yo le animaría a interesarse también por el País Vasco e impulsar un programa similar y adecuado a nuestras necesidades y realidad. Y, desde luego, me gustaría saber algo más sobre qué hará usted para facilitar y promover la cooperación transfronteriza, porque esperar que los Estados tengan más manga ancha quizás no sea suficiente. Gracias. 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 Gracias.